Nos vamos a la cabina para ver cómo le estaba yendo la actriz del secreto de sus ojos. Volviste a probar y si cuando surja la posibilidad, bien. Es una ortiva, nada más que aprobada. Estudié un montón, hace dos días que estoy practicando. Las expectativas las cumplió así que contento. Hay que apretarlo para que suelte. No te largo un cumplido, boludo. Explícame un poco tu pasión por Platense, quién te la trasladó. Mi familia, la verdad. Bueno, de hecho acá está mi prima. Somos toda una familia calamar y venimos todos juntos a la cancha. Encima ligó camiseta calamar y otra más. Che, hermosa. Gracias. Es para vos. Sí, que no pararon de poncharme. Tiene que haber una cuestión de política, de género detrás de todo esto para que se empiece no solo a contagiar y hacer acciones en conjunto con todos los clubes sino también porque por el nivel de exposición que tiene este programa sabemos la cantidad de gente que lo ve y está bueno que las mujeres puedan involucrarse cada vez más.